Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tres nuevos, cuatro nuevos valores que nos habéis pedido que analicemos y vamos a dar nuestra opinión. El primero es DeFi Chain, ¿vale? 63% en mercado, no está mal. Este es el LOG, fijaos que ahora está en 0.28, muy cerca de los mínimos que son 0.20 y salió en 0.17. Y el máximo lo llegó a tener en 4.5 prácticamente, por lo cual tiene un 4.10, un por 20. Pues hombre, puede tener un por 20. Vamos a ver la capitalización de mercado. Pues a ver, llegó a... ¡Qué barbaridad! Llegó a tener aquí, se acojonante, claro. Bueno, pues por 10, efectivamente. Por 10 o por 20, ya va a tener aquí más o menos el... Pues como 10 veces más. Entonces, a ver, ¿nos interesa? Yo creo que puede caer todavía a la zona de los 0.17. O sea que puede estar, puede caer todavía más, ¿no? Entonces, si alguien quiere, puede comprar algo donde está y colocar órdenes en 0.24, 0.20, 0.17 y 0.10, ¿vale? Más o menos, eso sería un poco, un 20% en cada sitio, 28, 24, 20, 17, 13, 10 aproximadamente. Esa sería un poquito la idea. Si lo vamos en el gráfico, en el gráfico de aquí que tenemos, pues a ver, es que claro, está bastante... Tiene aquí todas las medias, está caído un montón, o sea que hay una puñetera barbaridad. Entonces, pues ha llegado a tener aquí los picos del 6 y ya todavía está en un escenario lateral bajista. Con lo cual, de momento, dejémosle caer, ¿vale? Dejémosle caer y ya está. Objetivo, pues ya lo sabemos. El 0.10, por lo menos. Entonces, este de momento no nos interesa. El siguiente es de NNAN, ¿vale? Aquí pone un suministro total de 8.000, de 8.000, de 8.600.000, 650.000 tokens. No sé quién, dónde ha salido esto. Está en Ramses, protiza contra en Ramses, ¿vale? Y bueno, pues tiene muy poca capitalización. Bueno, pues ni idea. O sea, yo esto está con un contrato en Arbitrum. A ver, capitalización de mercado no tiene, lógicamente. No sabemos si va a haber más o no. Pero bueno, al precio que está, ¿merece la pena comprar algo? Pues sí. Si somos capaces de comprar algo contra algún apetecerio en el RAM 6, perfecto. Bueno, tal sencillo como, fijaos aquí, entre 0.014 y 0.06, 0.006 y 0.014, pues se puede comprar. A ver, 76.000 que capitaliza, no sabemos qué va a hacer, pero igual si sube, perfecto. Si baja, pues a ver, tampoco te puedes gastar mucho porque no hay prácticamente tokens. Así que puedes gastar 100 y tan feliz. O sea, esto es el típico que si se sale bien, es un peorazo sublime. Arweab, ¿vale? Tiene el 99% en mercado, perfecto. Este es de los que nos gusta, 274 millones. Y... Vale, ahora están 4, llegó a estar en 80. Vamos a ver la capitalización de mercado. Vale, llegó a ser unos 3.000 millones prácticamente y ahora está en 270. ¿Esto es un por 10? Sí, esto es un por 10. No te digo fácil, pero un por 10 es bastante factible. Mientras no toquen esto, puede ser un por 10 bastante factible. Hay que dejar que se mate. Hay que dejar que se mate. Hay que dejar que se mate y que baja tranquilamente. Aquí tenemos el gráfico en KuCoin. Fijaos cómo hay que dejarlo tranquilamente que se mate, ¿vale? A ver, lo suyo sería comprar por encima de 5 y de momento dejarle tranquilo. Se puede ir comprando algo, miren, se puede ir comprando algo, pues aquí en 4, luego irnos... Claro, es que al final salió en 0,5. Entonces, entre 5 y 0,5 nos vas colocando 10, 10 a 5, 10 a 4,5, 10 a 4, 10 a 3,5, 10 a 3, 10 a 2,5, 10 a 2, 10 a 1,5, 10 a 1 y 10 a 0,5. Y ya está, 0,55, por ejemplo. Y que se vaya cayendo mientras tanto. Porque, digamos, tiene un cierto recorrido bajista, pero tampoco demasiado. O sea, que al final ya este último tramo, fijaos cómo, va cayendo, pero bueno, tampoco es una velocidad exagerada. O sea, es una cosa normal. Y luego lo otro que tenemos que es Stonecoin, que claro, son 10.000 millones. Tiene 5.000 de máximo, 5.000 millones. Entonces, aquí no le haremos. O sea, es que nada. Aquí, si compras, el objetivo puede ser duplicar o triplicar. No hay más objetivo. Porque al final se acabarán cargando esto. Pero bueno, tiene, o sea, qué decir, tiene chance. ¿Vale? Entonces, ¿qué no vemos? Pues que no hay máximo. Entonces, al no haber máximo... Este nada, este fuera, este 0. No hay máximo. Hay 10.000 ahora, pero puede... O sea, hay 5.000 millones de toques, pero no sabemos cuántos va a haber más. Con lo cual, pues, pueden poner todos los toques que les haga los cojones y diluir exactamente el valor. Con lo cual, estos no nos interesa. ¿Vale? Es decir, aquí tienes el gráfico. Pues, en un momento dado, puede volver a la zona de máximos. Hacer un empuje, igual que en un mercado alcista y racional. ¿Cómo es el que vamos a empezar? Como siempre. Pues puede subir otra vez a la zona de los... Vamos a vernos aquí. A la zona de los 4.500. A la zona de los 2.80. Claro. Puede subir a donde quiera. Puede recuperar máximos. Pero que esto es un por 2. Pues sí. Es mucho más interesante este valor. Que sabes lo que va a haber. Que no este. Que no tienes ni puta idea de lo que va a haber. Entonces, de repente empieza a caer el número de tokens. Pues a lo mejor te puede subir esto a 50.000 millones. Y el precio un por 10. Pero como no tiene pinta. O sea, esto... Cuando pones aquí máximo infinito. Es que te van a colar un gol en algún momento. Y te van a hacer una dilución de valor en algún momento. Si ya es algunos que tienen máximos. Y la lían. Imaginaos estos que ya ni siquiera tienen un máximo. O sea, que este valor no. Este interesante. De Fitchain. Este te puedes meter 100 dólares. Que no te preocupes. Si eres capaz de entrar en Ramses. Y este es el para seguramente el más interesante. Para un por 10. Pero este... Olvidaos. TomCoin. Que es la moneda que creo que es de Telegram. Chungo. Pelota. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias!